La chía y la quinoa están consideradas como superalimentos que poco a poco se están abriendo camino en nuestras mesas. Pero conocer sus muchas propiedades no es suficiente. Un curso de verano de la Universidad Miguel Hernández enseña cómo introducir estas semillas en los menús y en qué proporciones. Aquí no lo vamos a comer todos. Desde las hamburguesas con quinoa, al arroz con leche y al vegano, y ahora también el rebozado. Pero antes de comerlo, había que cocinarlo. Y miren el ajetreo en las cocinas laboratorio de la Universidad Miguel Hernández, en Orihuela. Este es un curso de verano de la UMH sobre las propiedades de la chía y la quinoa y cómo introducir estas semillas en alimentos de uso cotidiano. Por ejemplo, en hamburguesas, panes, rebozados o en el arroz con leche. Las propiedades nutritivas de estas semillas son innegables. No contienen gluten, tienen más calcio que la leche y son muy ricas en omega 3. Tienen dos veces más potasio que un plátano y más proteínas que un filete de carne. Pero todas estas ventajas tienen que llegar a los consumidores a través del mercado. Ahora mismo se está incorporando mucho la chía y la quinoa, pero es que se pueden incorporar mucho más productos, aparte del pan o las magdalenas o las galletas o los snacks, sino que se pueden incorporar a la pasta, al chorizo, a las hamburguesas y están intentando fomentar eso. Que tengamos una alimentación saludable y que el mercado vea que estas innovaciones que se están haciendo a pequeña escala aquí se puedan llevar a consumo de todas las personas. Durante los cuatro días que ha durado el curso de la Universidad Miguel Hernández, los participantes han combinado ciencia, tecnología de los alimentos y gastronomía. Un viaje iniciático al mundo de la chía y la quinoa. Unas semillas que han tardado más de 500 años en llegar a nuestra mesa, pero que han llegado para quedarse. Gracias.